Creo que Mónica nos va a hablar precisamente de esto que, de lo que va a estos vídeos, ¿no? Vídeos que han participado en el concurso de cortos contra la violencia de género. ¿Es así o no, Mónica Aldehuela? Efectivamente, Alfredo. Estamos en la calle Padre Méndez con Sana Grenz, la protagonista. Muy buenas tardes, Sana. Buenas, buenas tardes. Bueno, acabamos de ver tus cortometrajes ahora mismo en la tele de este concurso Con tu vida no se juega. Un concurso que lanzó hace poquito el Ayuntamiento de Almería y que ella ha ganado el primer y el tercer premio. Bueno, lo primero, enhorabuena. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito de qué trataba este concurso para ponernos en situación. Sí, era un concurso en el que nos presentábamos con diferentes cortos de una duración de 30 segundos y la temática era la violencia de género para concienciar sobre este tema. Bueno, os podíais presentar con varios cortos. ¿Tú decidiste presentarte con estos dos? Sí, me presenté con estos dos. Digo, a ver, si hay suerte y mira, al final, pues, cayeron los dos. Ha habido, ha habido suerte porque te has llevado dos premios. Cuéntanos un poquito, porque, como decía antes, los acabamos de ver, pero quién mejor que tú para que nos cuente, pues, de qué va cada uno y cuál es el mensaje que quieres transmitir con ellos. Vale, el primer corto con el que gané el primer premio, quería hacer una reflexión acerca de esto, de la opresión que sufren las mujeres por ser mujer. El mensaje con el que empezaba y terminaba el vídeo era oprimidas por nacer niñas, mercadeadas por ser mujeres. Y luego decía, el feminismo es abolicionista. Porque yo estoy muy metida en estos temas y entonces lo que venía y quería reivindicar con este vídeo era eso, la abolición de estas violencias sexuales hacia la mujer, no tanto así como la prohibición o la regulación, sino la abolición, es decir, erradicar estas violencias de raíz. Es decir, que quieres transmitir que se acabe ya con esto. Claro, de raíz, que se acabe de raíz, porque el verdadero problema es eso. Este es con el que has ganado, pero luego también has quedado en tercera posición con otra. Sí, el segundo vídeo con el que me presenté es como un extracto de un vídeo que hice más largo, que simplemente lo grabé y lo subí el día 8M, el Día de la Mujer, y me pareció una buena oportunidad para darle una segunda vida. Bueno, me decías fuera de cámaras que tú tienes un canal, estás un poquito metida en este tema. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, el canal realmente es mi canal personal, pero lo que sí que es verdad es que estoy muy metida en estos temas, me interesa mucho, leo, me informo y hago activismo, me gusta. Y de ahí a presentarte en los concursos. Claro, sí, todos los concursos que sean, que no me suelo presentar a concursos, pero los que son siempre relacionados con la violencia de género, feminismo, de todo, yo voy directa. Pero es que es necesario seguir dando voz a esto. Es necesario y es muy importante y de verdad realmente es un gran problema en la sociedad y no se le da la verdadera visibilidad e importancia que merece. En tu canal, ¿tú le das un poco de vida o de voz a estos temas? Suelo subir vídeos relacionados con esto. De hecho, tengo un vídeo que habla a un nivel más personal sobre estas vivencias que sufrimos las mujeres, pero me da a veces un poco de cosa y lo pongo en oculto y me da un poco de vergüenza todavía. Pero sí, estoy poco a poco en ello. Bueno, que no te dé cosa. Ya nosotras como si nos conociésemos de toda la vida me dices, he subido un vídeo un poco de vivencias personales. Al final esto es lo que más transmite a la gente porque lo hablas desde tu perspectiva. ¿Qué puedes contarnos sobre este vídeo para aquellas personas que no lo hayan visto? Porque si lo tienes en oculto, pues habrá gente que no ha podido ver. Yo lo he desoculto. Sí, también juntado a que me gusta mucho escribir, pues escribí como una especie de relato y luego yo le di un poco de voz. Lo leí, me puse ahí a grabar unas escenas. Es básicamente cómo se siente una mujer cuando sufre determinadas violencias o vive algunas situaciones y realmente no las puede contar o no está tan normalizado que las cuente. Y tú has decidido plasmarlo en un vídeo y en un escrito. Sí, exacto. Y también un blog. O sea que también escribes aparte de los vídeos. Sí, de hecho ese vídeo venía de un relato que escribí en el blog y que decidí darle vida. ¿Y qué te dice la gente cuando ve tus vídeos, lee tu blog? Ese vídeo gustó bastante, la verdad. Y el blog también, a la gente le suele gustar lo que escribo. ¿Crees que necesitamos que la gente se abra más en este sentido y que cuente más esas experiencias que le ocurren? Sí, totalmente. Totalmente que se normalice y que la gente se atreva a contarlo y a ver que realmente es algo que nos pasa a muchas mujeres. Pues muchísimas gracias. A ti. Y nada, si te presentas a más concursos avísanos, porque de tres premios que había, te has llevado dos. ¿O había más? No, había tres, me he llevado dos. Bueno, para la siguiente ya serán los tres. Bueno, Alfredo, que sepas que me decía cuando la he visto, dice, me da un poco de vergüenza, todavía el primer premio bueno, pero cuando subí ya por el tercero y me veía a la misma gente. Totalmente, o sea, el primer premio muy bien, pero luego ya cuando fui al segundo y veía a las mismas cámaras, a la misma gente repartiendo los premios, me quedaron así un poco y yo, bueno, ¿yo qué hago? Bueno, muchísimas gracias. A ti. Bueno, Alfredo, pues nada, nosotros nos vamos a quedar un ratito todavía hablando con ella, a ver qué nos cuenta, que se desoculte, bueno, que quite el oculto de su canal y que nos enseñe algún que otro vídeo. Así que nada, ya te pasaré alguno a ti. Claro que sí, lo esperaré. Mónica, hasta mañana, que descanses. ¡Gracias!